La verdadera razón por la que el Madrid se hundirá las próximas temporadas. Todo por Florentino. Con base en grandes triunfos, emblemáticos jugadores y equipo de época, el Real Madrid se ha erigido como el club de fútbol más grande de todo el mundo. Le duela a quien le duela. Y prueba de ello son las 13 Copas de Europa, hoy Champions League, que posee en su palmarés. Además de que puede presumir de que por sus filas han pasado históricos jugadores como Alfredo Di Stéfano, Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo el Fenómeno, David Beckham y Cristiano Ronaldo, gozando de grandes éxitos en diferentes etapas. Sin embargo, actualmente el Real Madrid se dirige. ¿Qué digo se dirige? Está al borde de una tremenda crisis. Y todo por una mala planeación en la plantilla y en los fichajes. Si se preguntan de qué hablo, no se me desesperen que aquí en La Gambetta te lo explicamos con todo detalle. Para que no digan que no se los advertimos, ¿eh? Ay, no, y todo por Florentino. Como ustedes saben, Gambeteros, el Real Madrid, en especial durante la gestión de Florentino Pérez como presidente del club, se ha caracterizado por ser el equipo de los bombazos. Pues prácticamente en cada mercado de transferencias, en el Madrid se las arreglan o se las arreglaban, para hacer una nueva increíble contratación. Aunque desafortunadamente en los últimos años la calidad y cantidad de los fichajes no es la misma que antes. Y esto pone al Madrid en peligro de caer contra la lona en las próximas temporadas. Y es que la plantilla base que tantos éxitos le ha dado al madridismo de la mano de Zinedine Zidane ya está en el último tramo de su carrera. Sergio Ramos con 34 años, Marcelo con 32, Luka Modric con 34 y Karim Benzema con 32. Y parece que a Florentino Pérez no le cae el 20 de esto, pues por alguna extraña razón se ha limitado a traer jóvenes promesas que no terminan de cuajar, en lugar de hacer fuertes contrataciones de jugadores consolidados que puedan tomar la matuta, una vez que se dé el inevitable cambio generacional en el primer equipo del Real Madrid. Porque seamos honestos, no es lo mismo contratar a jóvenes como Vinicius Jr., Rodrigo o Brahim Díaz, que fichar a un Sadio Mane, Harry Kane o Serge Gnabry, que han demostrado con increíbles partidazos que son elementos de élite, como los que siempre son requeridos dentro del Real Madrid. Además, parece que a Florentino Pérez no solo le ha salido mala estrategia de compra, sino también la de venta, ya que tras aceptar la salida de Cristiano Ronaldo con rumbo a la Juventus, el preside del Madrid no tenía preparado ningún fichaje realmente de respaldo que amortiguara la salida del bicho. Y en su lugar trajo a Mariano Díaz, quien apenas ha gozado de unos cuantos minutos con merengue desde su llegada. Y cuidado Madrid, que el no planear la conformación de tu plantilla a futuro con grandes talentos, puede provocar que termines arrastrando tu prestigio con el peso de las temporadas. Tal como le pasó a Lacey Milan, que tras dominar balompié europeo décadas atrás con un equipo repleto de cracks, hoy en día y apenas se puede mantener en la mitad de la tabla de la serie. O sea, algo realmente lamentable. Es cierto, algunas apuestas con jugadores juveniles han funcionado, como el caso de Casemiro y Fede Valverde. Sin embargo, el gran peso del Madrid no puede caer solo en un par de jugadores, ya que no olvidemos que año con año se juega Liga, Copa y Champions, y esos son demasiados partidos, por lo que empiezan a sacar de nuevo la chequera en el Madrid, o próximamente estarán en serios aprietos. ¡Gracias!